Roldo State, mucho más de lo que esperas. Como les decía, tenemos el gusto de recibirlo a Fernando Iglesias con el libro que recién acaba de salir, tiene una tapa muy bonita, a los que nos gusta el arte medieval nos lleva un poco a la estructura de algunas imágenes que hemos visto a lo largo del tiempo, pero es una tapa irónica que habla de un medioevo peronista. Es una metáfora, ahí están, lo estoy mirando de lejos en la pantalla, usted lo ve más de cerca seguramente, obviamente Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Peroni Evita mirando desde el cielo, hay otras figuras menos, está tocando unos timbales Daniel Jolie, que me resultó bastante simpática la imagen, pero por ejemplo aparece Marcelo Tinelli, el bufón Tintelli, te corrijo, está la reina Quilopatra de Tolosa, el virrey Alberto, Francesco Primo del Vaticano, el general Perón, Santa Evita, el emir turco Carlo I y otros personajes caracterizados del medioevo peronista. ¿Por qué hablas del medioevo peronista? Porque son medievales, porque básicamente la concepción que tienen de la historia, de la vida y de la sociedad, hay algo más, yo había escrito casi todo el libro y de repente aparece la peste, yo estaba escribiendo un libro sobre el medioevo y que aparece la peste, si hay algo más medieval que la peste, ¿y cómo lo solucionan? ¿Cómo creen que se soluciona la peste estos medievales? Con una cuarentena, nada más que los viejos medievales tenían la prudencia de la cuarentena, que era de 40 días, nosotros ya estamos por cuadruplicar la cuarentena medieval. Ahora, ¿qué es lo que tiene el medioevo como características que a vos te permiten pensar el peronismo a la luz de ese fenómeno? Te lo contesto con la frase del epírafo que es del general Perón. Perón le escribe a John William Cook, que era, como vos sabés, su delegado cuando él fue perseguido y exiliado. Termina en la Revolución Cubana, ¿no? Claro, y fue el gran teórico del peronismo como el proyecto revolucionario. John William Cook le escribe una carta y le dice, Perón le escribe, El siglo XXI será de las democracias populares por mucho que se opongan los anglosajones. Es, por otra parte, la línea ya perfilada por las corporaciones de la Edad Media que a través de las democracias burguesas, esa minúscula etapa en la historia, despreciable, ¿no? En algunos países duran cuatro años. Es la línea perfilada por las corporaciones de la Edad Media que vuelve a levantar sus banderas. La Revolución Rusa, Mussolini y Hitler demostraron al mundo que la política del futuro es del pueblo y en especial de las masas organizadas. Y eso pegó directamente con una idea que yo tenía y que discutí con verdaderos historiadores, yo soy un aficionado como Luis Alberto Romero que le encantó la idea, no muy novedosa, de que en realidad los nacionalismos populistas no son otra cosa que reencarnaciones del antiguo régimen, que tienen todas las características del antiguo régimen. Por ejemplo, la falta de diferenciación entre los diferentes poderes. Todo es el poder ejecutivo, la justicia es el poder ejecutivo, el parlamento no existe, etc. La idea de que, por ejemplo, la propiedad privada es una cosa relativa. Es decir, hoy los chicos de la Cámpara discuten la propiedad privada como si estuvieran mirando el socialismo del siglo XXI, otro régimen feudal. En realidad, esta idea de que vos sos propietario de algo y que el Estado no te lo puede sacar, no existe. Vicentier es un ejemplo, pero esta línea de diferenciación entre lo público y lo privado tampoco existía. Por lo tanto, el medioevo y el monarca era propietario de todo. Entonces, la obra pública... Si no hubieras terminado ya el libro, vos hubieras tocado este tema de las telecomunicaciones en el libro. Sería interesante, es lindo para analizar. Porque cuál es el centro de la idea que tienen. Ellos razonan... Mirá, pensá la idea de tiempo, que es fundamental en esto. Porque uno de los componentes fundamentales de las telecomunicaciones hoy es la innovación. Vos pensá lo que es hoy Internet y el mundo de las comunicaciones. Pensá Zoom y WhatsApp. Y pensá Zoom y WhatsApp en el medio de la cuarentena. La importancia que tenía. Bueno, vamos a suponer que ellos hubieran hecho esto que están haciendo ahora cinco años atrás. Y en vez de estar como... En ese momento el 4G en la Argentina creo que cubría menos del 10%. O sea, no tenías 4G. Tenías 3G. Y tenías una velocidad y un ancho de banda que probablemente te impedían Zoom, WhatsApp y muchísimos de los servicios del futuro. Bueno, imagínate, ¿con qué te quedás si lo hubieras hecho cinco años atrás? Y te quedás con un Internet que no tiene Zoom, que no tiene WhatsApp. Te quedás con nada. Te quedás con una fábrica de Forté. Porque razonan como en el medioevo. Si vos en el medioevo te quedás con una propiedad, con un terreno, o invadís y te quedás con un territorio, ese territorio, las condiciones de producción no cambian. En cambio acá, en el sector en el que están, la innovación es el centro. Y la idea medieval del tiempo, que es un tiempo basado en un tiempo de cambio muy lento, en donde las generaciones, durante generaciones, casi no había nada y el bisabuelo vivía como vivía el bisnieto, eso no existe más. Es decir, ahora nos vamos a quedar fuera del 5G, probablemente con esto. Entonces, ¿con qué te quedaste? Te quedaste con un esqueleto del pasado. Ahora, te quiero hacer una pregunta. En la Argentina, en el siglo XX, en mediados del siglo XX sobre todo, años 40, 50, hay una larga tradición de ensayos en busca del mal argentino. ¿Qué es lo que salió mal y cuál es la causa del mal? Que es una pregunta que a cualquier persona que le guste la historia, medio no le gusta, porque es como atribuir todo el problema a una causa. Y eso hace perder un poco de manera infantil la complejidad del problema. Cuando uno mira la tapa de tu libro, dice, cayó en ese problema. El problema es el peronismo. Ya lo resolvimos. Cuando uno lee el libro, para mí felizmente, empiezo a descubrir que tenés una visión más compleja del tema. Y uno empieza a ver que, un poco simplificás en el peronismo, pero me da la impresión de que lo que vos estás caracterizando es lo que Alperín llama la Argentina peronista. Si yo voy al Congreso ahora y voy a una encuesta, anónima, estoy seguro que el 90% de los diputados dicen que las telecomunicaciones deben ser un servicio público. ¿Vos? ¿Conoces el Congreso? Quizás en el 90%, pero un par de... Anónima, dije, ¿eh? Anónima. No sé, no creo que el 90%. Bueno, está bien. Cuando vos le preguntás a la sociedad argentina en encuestas, ¿qué opina de la política? Todos ñoquis. ¿Quién debe manejar los bancos, los políticos? El Estado. Sí, 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 está claro. Entonces, ¿hasta dónde es el peronismo y hasta dónde nosotros no somos todos medievales? Bueno, pero es un tipo... Es cierto, es cierto. Eso es muy cierto. El peronismo... Ojo que de acá te llevo a otra pregunta, ¿no? Sí, es un típico... Que cambiemos. ¿Cómo no? Es un típico problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? El huevo y la gallina, ¿no? Es cierto. Solo aumente una... A ver, en el mundo, un partido generado por un general, admirador de Mussolini en los años 40, solo en la Argentina. ¿Y cómo se generó? Obviamente la sociedad argentina generó el peronismo. Pero el peronismo a su vez modeló en estos 70 años a la sociedad argentina. Y aceleró y profundizó sus peores defectos. Por un lado el cinismo y el fanatismo, ¿no? En los países normales los cínicos y los fanáticos se odian, son dos tribus opuestas. Acá vos tenés cínicos y fanáticos todo el tiempo, ¿no? Néstor era el cínico, Cristina era la fanática. Alberto es el cínico, Cristina es la fanática. Perón era el cínico, Evita es la fanática. Esa cuadratura del círculo no será la clave de su éxito. Pero seguro que sí, porque el discurso, si vos vas a la... Y yo lo abordo, yo creo que la lectura correcta del espectro político argentino no se hace con un manual de política, derecha, izquierda, liberal. Se hace con un manual de psiquiatría. Y en el capítulo, el psicópata. En la Argentina hay un psicópata que es el peronismo, que va por todo el poder permanentemente, y todo el espectro político se define en relación a qué actitud más frente a ese poder psicopático que te invade. ¿Qué haces? ¿Haces un negocio? Que quiero hablar en defensa del libro, porque nos está mirando. Cree que es otro libro el que escribiste. No, no, no. Sí. Vos ahí decís algo muy interesante, muy discutible, pero muy interesante, que es que la Argentina es la camiseta de boca. Ah, sí, claro. Y derivás de ahí muchas conclusiones políticas. ¿Por qué no lo explicás? ¿Qué querés decir con eso? Bueno, porque... Que es mucho más complejo que lo que acabás de decir. Sí, bueno, es bastante sencillo la idea. Si vos mirás el mapa electoral de la Argentina, sobre todo las presidenciales, ves la camiseta de boca. El amarillo es cambiemos, juntos por el cambio, Macri, como lo quieras llamar, toda la zona central, y vos tenés azul arriba y azul abajo. Bajo la camiseta de boca, casi perfecta, con una sola gran alteración, que hay una corona azul alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que es el conurbano. Cuando vos ves esto, esa es la gran grieta argentina. Esa es la gran grieta argentina. ¿Por qué? Porque los tres sectores son en los cuales el peronismo no solamente logra gobernar, porque logra gobernar con Schiaretti o con Perotti, pero no establece una hegemonía. En Córdoba gobernó el radicalismo, en Santa Fe gobernó el socialismo, hay cierto contrapeso, no es lo mismo... Te hago una pregunta. ¿El peronismo de Schiaretti es peronismo para vos? Es un peronismo... O la sociología de Córdoba lo obliga a hacer otra cosa bastante distinta de lo que sería un peronista de Tucumán o La Matanza. Ese es mi punto, ese es el punto. Vos en Córdoba y en Santa Fe podés tener un gobierno peronista, pero tenés una sociedad autónoma, activa, gente que se considera ciudadana, que cuando va le toca a Vicentín, salen todos a la calle. Ahora, ¿dónde reina el peronismo, el medioevo peronista? En tres entidades, básicamente medievales, que son las provincias del norte, el presidente, no yo, ha elegido Fermosa como el modelo de una provincia, 25 años de Guildo en France y todo el mundo colgado en el Estado. Fermosa y Finlandia. Bueno, increíble, tienen un serio problema, ¿no? El sur, donde básicamente el 80% de la economía es o aportes del Estado central o unas torres petroleras y que son califatos árabes. Vos tenés el jeque, ahí agarra la plata de la caja, la reparte, reparte favores, se queda con el poder y listo. Y el conurbano, que es en el que me crié yo, yo me crié en Avellaneda, que fue la Argentina progresista de los años 60 con el modelo industrialista y que se terminó, porque se terminó en el mundo. Detroit se terminó en los Estados Unidos, imaginate Avellaneda. Entonces vos tenés ahí en el conurbano... ¿Qué relación hay, los varones del conurbano, entre peronismo e inflación? Que también yo creo que es algo muy brutal que decide que el peronismo es el culpable de la inflación. Y no sé si le adjudicás la hiperinflación de Alfonsín y todo. Pero a ver, me interesa la idea más que la veracidad cronológica, fáctica y histórica. Pero basta ver el gráfico, nosotros estamos publicando en Twitter todos los días dos de estos gráficos. Si vos agarrás la Argentina, el gráfico, hasta 1945 no había inflación en la Argentina. Yo te lo puedo contar estadísticamente y decirte que la media histórica hasta 1945 era del 1, 1 y algo por ciento anual, anual. Y te lo puedo contar como anécdota. Mi viejo decía, él iba a la... ¿No contás esa anécdota así del... Iba al almacén y pedía 5 de queso. Que eran los pibes pobres de Avellaneda, iban al almacén y compraban 5 de queso toda la infancia. Porque 5 de queso era una medida casi de queso. De 1945 para adelante explotó la inflación, explotó con el peronismo y con los modelos. Claro, la hiperinflación vino también con Alfonsín. Ahora, cuando vos te fijás, los episodios fueron todos, las primeras aceleraciones fueron todos con el primer peronismo y con el peronismo de los 70. Y el modelo económico de Alfonsín fue también un modelo peronista, proteccionista, industrialista. Te doy un grupo, una serie de nombres. El primero, de todos, arriba, Miguel Piquetto. Sí. Pero te puedo seguir con Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Santilli, que ahora está de moda. No sé si inclusive no te lo pongo a la reta. Si miro de cerca, tengo mucho. La reta era delegado del peronismo en el PAMI de De la Rúa, por ejemplo. El PJ. Conozco, conozco. ¿Qué es eso? Es un poco de mal donde está el bien, es un poco de bien donde está el mal. Es un error. Es que no se puede construir nada sin peronistas. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, pero a ver, yo creo que el problema central, no el único, pero el problema central que condiciona la política, la economía y la vida argentina es el peronismo. El peronismo como estructura. Pero, ¿qué significan esas personas dentro de Cambiemos? O de Juntos por el Cambio. ¿Qué significa que tenemos un acuerdo no peronista? Es decir, mi opinión, ¿no? Yo no me voy a parar en la puerta de Juntos por el Cambio, no sería quien, ni podría hacerlo, ni me siento autorizado a ponerme ahí a hacer persecuciones. Yo no soy la Inquisición, justamente. La Inquisición es, en muchos casos, el gobierno. Entonces, todo aquel que quiera venir, yo no le voy a pedir a ninguno de ellos. No, pero hay una discusión más sustancial que hubo ahí adentro. Durante cuatro años, y yo creo que esa disputa sigue estando, y se va a notar en las controversias que vengan en Juntos por el Cambio, hubo todo un debate de hasta dónde el cambio podía seguir siendo cambio con peronistas adentro. Está muy bien la pregunta. Y yo te lo voy a poner en futuro. Donde la ausencia de peronistas no era justamente la cinta azul de legitimidad de que esto era verdaderamente un cambio y que venían a romper con lo anterior. Bueno, doy un pequeño paso atrás. ¿Cómo pensás vos ese problema? Porque ese problema lo vas a tener ahora en el futuro. Yo creo que la RETA está pensando en una alianza con mucho más peronistas adentro. Bueno, primero, doy un pasito atrás. Yo creo que, yo no voy a hacer macartismo, ni inquisición, ni voy a decir, vos tenés que dejar cantar la marchita. Con una sala condición, que me dejen escribir mi libro. Si vienen y me dicen, no escribas ese libro porque somos peronistas, ya empezamos mal. Bueno, pero ya te estás yendo muy adelante. Bueno. No, no, yo no digo que estén en eso. No, visto a futuro, es cierto, hay una disidencia sobre qué dosis y cómo incorporar. Mi posición es, a mí me parece bien que venga cualquiera que siga cantando la marchita. Si es republicano, es honesto y quiere contribuir a la construcción de la república y a luchar contra la corrupción, es bienvenido. El medioevo, aunque vengan sin robar, no necesariamente peronismo es robo. Aunque vengan, aunque no tenga, aunque la discriminación no sea ética. Está bien, esa es una discusión muy interesante. Vos decís, vienen con una ideología, con una visión del poder, lo que está en la carta de Perón, lo que está en este decreto de Alberto, digamos que es antiliberal, esa es la idea. Por eso yo me opongo a la incorporación estructural. Si vos me decís, vamos a buscar al Frente Renovador, que hace mucho yo bauticé Frente Reciclador y terminaron quedándose con la presidencia, la cancillería, la presidencia de la Cámara, etcétera, y se ofendían, porque le decían, nosotros no somos cristianistas. Si vos me vas a traer al Frente Renovador, yo te digo que no, ahí yo tendría una seria objeción, porque la idea de la pata peronista es una idea vieja. A ver, ¿qué quiere decir eso? Y traer una estructura peronista y meterla dentro de Juntos por el Cambio. Yo estoy en contra, sobre todo por la historia. La última pata peronista se llamó Chacho Álvarez, no terminó bien, terminó con un peronista, Chacho Álvarez, renunciando al gobierno por una coima que habían cobrado los senadores peronistas y que había denunciado Moyano, otro sindicalista peronista, y que después se probó, o por lo menos no se probó que existiera. Ya tuvimos una experiencia de lo que significa eso. Entonces una cosa es el ingreso de peronistas, me parece que por supuesto no vamos a hacer ni macartismo ni casa de brujas, pero otra cosa es hablar de estructuras. Por lo que vos decís, porque hay una concepción, ¿no? Porque cuál es la idea que dicen, bueno, traigamos más acá para que voten los cambios que necesitamos. Pero los que traen son los que se han opuesto, se han opuesto a la reforma laboral, se han opuesto a la reforma de las jubilaciones, del sistema fiscal. Y la pregunta es, si estuvieran afuera, ¿cómo votarían de todas estas reformas que el país necesita? Liberales, como decís vos. ¿A favor o en contra? Porque si vos me decís, afuera votarían en contra y adentro votarían a favor, estás hablando de gente deshonesta, ¿no? Y si traes gente deshonesta no tiene mucho sentido. No vaya a ser que de adentro pase eso, ¿no? Te pongo frente a otro problema. Saquemos a los peronistas de Junto por el Cambio. Dejemos la versión desperonizada. A las estructuras peronistas, te corrijo. Sí, bueno, sí, sí, a eso. Voy a ese punto. Juan Carlos Torre, que pasó muchísimos años estudiando el peronismo, debe ser el intelectual que mejor interpretó el peronismo en la historiografía de las últimas décadas, dice, este país va a encontrar, lo voy a poner en mis términos, el agujero del mate, cuando un gobierno peronista no se reelija y cuando un gobierno no peronista sí se reelija. Vamos a dar, por cierto, vamos a tomar que lo de Torre es verdad, como receta. ¿Qué le haría falta al no peronismo para reelegirse? Es decir, para tener un proyecto de poder exitoso. Bueno, como vos bien decís, el peronismo es casi un sentido común en la política argentina. Y eso hace que generalmente gobiernen ellos. ¿Cuándo deja de gobernar el peronismo? Y bueno, cuando la cosa se pudre. Ya sea porque las circunstancias internacionales son desfavorables o porque te comiste todos los activos o porque llegaste a una situación de crisis, 2015 o 1999, cuando en la agonía de la convertibilidad... Por lo tanto, los gobiernos... Vos no sos de la idea de Alberto Fernández que dice con Dualde, con Néstor, vinimos a hacernos nosotros cargos del problema, de la herencia recibida. Lo dice ahora, ¿no? Macri me dejó en default. Le dedico un largo capítulo a analizar estadísticamente todas esas tonterías absolutas que dicen. El gran causante de la inflación, durante el periodo en que el señor que hoy es presidente de la República era el jefe de gabinete, la inflación se multiplicó por 7. Era el periodo de la soja que valía 650 dólares y del crecimiento a tasas chinas. Y en vez de mantener la inflación donde está, hicieron clientelismo y multiplicaron. Era 3,7% cuando ellos entraron en el gobierno, la dejaron en 25 en 5 años. Ahora, Fernando, por esto que estás diciendo, vos sos un gran polemista en Twitter y en los medios, etc. Y en el libro aparece mucho la idea, esto es dato, no relato, número, número. Dato mata relato. Dato mata relato. Dato mata relato. Es una buena pregunta también. ¿Eh? Es una buena pregunta. Mi impresión es que relato mata dato en ambos sentidos, ¿eh? No solo el relato peronista o el relato... Sí, es cierto. Que es nerista. También es cierto que es casi una expresión de deseos, pero yo confío en el largo plazo en este sentido. Y a mí me parece que es muy importante, o sea, ¿por qué escribo un libro así? Porque yo no creo... Hay toda una teoría que el peronismo ha logrado instalar en la cual para poder vencer al peronismo no hay que criticar al peronismo, porque si no los peronismos no te volván. Es una idea tan absurda que muestra la perversión de la situación política en Argentina. Imagínate... Ahora, en esto que estás diciendo, vos decís no hay que criticar al peronismo porque si no los peronistas no te votan. Te la hago al revés, mirando el tema al revés. Ayer, sin saber que íbamos a tener esta conversación, un gran amigo mío me manda un mensaje de texto diciendo ¿viste que no se habla de peronismo ya? Nadie dice yo hablo en calidad de peronista, o kirchnerista, o progresista, o albertista, o cristinista. ¿Hay algo de borrar al peronismo del discurso como lugar de identificación? Mirá, yo creo que... Ya no de parte de los que no quieren hablar contra el peronismo, sino a favor. Sí, yo creo que hay un hartazgo de la sociedad argentina que expresa cambiemos y ahora juntos por el cambio. ¿Y Cristina no lo expresa? Sí. Cuando dice yo soy el frente de todo. Obviamente, obviamente. Bueno, pero esto es lo habitual del peronismo, ¿no? El mutarse nunca, porque además eso les permite decir que nunca fue el peronismo. Vos le preguntás a un peronista... Ahora, desde el punto de vista de lo ideológico, de la concepción del poder, ¿vos creés que Cristina no implica ninguna ruptura con el peronismo clásico? Yo creo que es una profundización directa del peronismo clásico. Y bueno, vos hablás recién de la agresión al grupo Clarín, muy manifiesta, pero no solo hizo lo mismo, lo hizo mejor. En una semana metió un decreto, la prensa, que era el diario más importante de esa época, se lo regaló a la CGT, con decretazo, así, pum, pum. Y muchísimos rasgos represivos que aparecen ahora en la cuarentena, en la barbarie medieval de la cuarentena. Aparecen muchos rasgos represivos, desde la muerte de Luis Espinosa, hasta desapariciones que todavía no están aclaradas, como la de Facundo, hasta las actitudes que se ven todos los días en los videos. Ahora, en las comisarías de Perón se torturaba, y no se torturaba a cualquiera. Yo cuento reiteradamente la anécdota de Yupanqui, que la contaba él en primera persona, diciendo que le pusieron una máquina de escribir sobre la mano, y le saltaron arriba para romperle la mano, se la rompieron. Como él era zurdo, nos quedamos con Yupanqui, si no, se quedaba afuera. A Pugliese lo metían siempre en la comisaría. Digo, a mí me parece que el kirchnerismo, cuando dicen, ojo, que esto es el kirchnerismo, el peronismo no es así, tiene que hacer un mea culpa de lo que pasó, porque todo eso que pasó, desde los jefes de Manzana, hasta ese sistema de espionaje totalitario que existía en la época del primer peronismo, sigue siendo. Y ese es el problema que tiene el peronismo, porque si me dicen, yo está bien, yo mantengo la justicia social, y mantengo todos estos principios, y reniego esa variante autoritaria, lo que te queda es la socialdemocracia, no te queda el peronismo. ¿Qué es lo que diferencia a la socialdemocracia del peronismo? Lo que el peronismo realmente impulsó en este país, que no fue ni la justicia social, ni la restribución del ingreso, está demostrado, de los tres grandes partidos fue el que peor lo hizo el peronismo, en términos de la restribución del ingreso. Lograron instalarse ahí. Perón es cierto, en el primer periodo mejoró nueve puntos la distribución del ingreso, ahora en los tres años de los 70 lo bajó quince puntos. De eso no hablan, siempre hablan de los días felices. Bueno, vamos a mostrar la tapa del libro. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Dónde estoy? Ahí. Ahí estás. El medioevo peronista. ¿Qué podríamos decir? Ya nos tenemos que ir. ¿Un manifiesto antiperonista? ¿Te sentís incómodo con...? No, yo no me defino. Yo estoy en contra de la corrupción, estoy en contra del autoritarismo y de la destrucción de la República. Si el peronismo sigue ahí y se sigue especializando en eso y si quienes dijeron que iban a renovarlo terminaron aliándose a las peores expresiones, la culpa no es mía. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a un corte y vamos a tener otra entrevista. Vamos a hablar... Es una entrevista que lo va a sorprender con el doctor Alexis Doresky. Es un especialista en enfermedades de las vías respiratorias. Concretamente es un experto en COVID. Está en Córdoba. Hoy venimos hablando de Córdoba. y nos va a explicar un avance extraordinario de la ciencia argentina con una utilización del ibuprofeno para la atención del coronavirus. Ya volvemos con esa entrevista con el doctor Doresky. ¿Cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente la escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Eso le íbamos a preguntar. Pero lo he dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora. Lo he dicho siempre. Y en aquel momento, en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Puedo ver a Héctor que está ahí en primera fila. Héctor, no me deja mentir.